Por favor vengan a bailar Que suyo, que suyo, que suyo ¡Opa! Muchas sasa, muchas sasa Desde PR para el mundo entero, ok? Yo me reto al crío Oye mi rumba que buena Yo me reto al crío No me reto al crío Baila bien chévere ella Opa Yo me reto al crío Que suyo, que suyo, que suyo Oye, porque suyo ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!